¡Hola, hola gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Quiero contarles que el día de hoy vamos a estar creando nuestra propia fábrica o tienda, mejor dicho, de muebles aquí en Avatar World. ¿Para qué esperar a que llegue la actualización si podemos llegar a crear nuestra propia tienda de lo que querramos aquí en la Housemaker? Pero antes de compartirles esta super idea que tengo el día de hoy, quiero mandar unos saluditos muy especiales a Ariadna, Josías y a su amiga Lili, Martí. Y el último saludo es para Leandro González. Les quiero enviar con mucho cariño y mucho amor un saludo muy especial a todos ustedes. Y también quiero decirte que si quieres que te salude para un próximo video, pues déjame abajo en la caja de comentarios el hashtag AmaWorld, ¡Quiero mi saludo! Y tu nombre, por supuesto. Así que ahora nos vamos a ir directamente para la Housemaker, que está por aquí. Así que entramos y aquí podemos hacer nuestro propio negocio, nuestra propia mueblería. Ya van a ver cómo. Como podemos observar, en este short que nos compartió un pequeño vistazo, el Avatar World, en su TikTok oficial, nos compartió un pedacito de cómo va a ser esta nueva tienda de muebles próximamente. Podemos observar en el fondo que los colores de las paredes son un color naranja y el suelo sería prácticamente blanco. Luego continúa mostrando algunos que otros objetos y tenemos algunos que otros adornitos en color naranja. Y podemos llegar a tener ahí en el fondo aparece una pared también completamente blanca. Pero eso sí, el suelo siempre será blanco. Así que es muy fácil de diseñar nuestra propia mueblería. Principalmente vamos a cambiar el color de la pared, que habíamos visto que era de color naranja. Aquí también lo mismo. Recuerden que podemos llegar a combinar porque también habían paredes completamente blancas. El suelo ya vimos que es totalmente blanco, así que vamos a cambiarlo a blanco. ¡Ay! Aquí no hay blanco. ¡Ay! Quedaría como un gris. Bueno, entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner este. Este sería el más clarito que hay aquí en Avatar World, por lo menos en la Housemaker. Y haríamos lo mismo con los otros suelos. ¡Perfecto! Ahora vamos a abrir esta enorme caja que tenemos de muebles. Y aquí la sección la tienen que elegir ustedes. Yo aquí voy a dejar la cocina. Esto saldría, sí, porque solamente voy a colocar muebles. Así que estas cositas, por mi parte, se van a ir. Y vamos a traer todo lo que sea de la cocina. Porque recuerden que vamos a vender los muebles, supuestamente. Entonces, una vez que trajimos aquí los muebles, vamos a poner cocina por acá. Tuki, tuki. Atrás voy a poner los muebles. Esperen que no puedo colocarlo ahí. ¿No me deja colocarlo? ¿Por qué? Ahí, ahí, como exhibidor. Me encanta. Vamos a armar tipo una cocina. Porque vieron que a veces en la mueblería se debe haber una cocina armada, ¿sí? Obviamente sin conectar las canillas y eso. Pero suele haber... Esto lo voy a sacar. Esto no me sirve. Lo voy a sacar, tuki. Perfecto. Vamos a poner este mueblecito por acá. Esto lo voy a sacar porque esto no es para la cocina. Bueno, para mí. Ya les digo, esto es a gusto, ¿sí? Esto podemos colocarlo... A ver, esto aquí y esto acá. Perfecto. Esto acá. Tenemos que hacerle propaganda, ¿eh? Hay que hacerle publicidad. Otro mueble. Vamos a ponerlo aquí. Y esto sería otra bacha. La bacha podríamos ponerlo... Bueno, la bacha, la canilla para lavar los platos. Vamos a poner esto acá. Y esto acá arriba no me entra. Así me entra. Genial, me entra. Súper genial. Vamos a exhibir... A ver, esto... Esto no va acá porque estaba yo exhibiendo supuestamente la cocina. Y a ver si hay otra heladera. Aquí hay otra heladera. Perfecto. Buenísimo. La heladera la podemos hacer totalmente blanca. Y esta la podríamos poner de un color amarillito. No un color amarillito, no. Pero podría ser violetita. ¿Les parece bien? Como para que tengan un color opcional para elegir. Entonces vamos a poner una cocina más acá y la otra más acá. Y esto para que haga juego con esto, pues blanco quedaría bien. No sé, me parece a mí. Vamos a tratar de que combine con la parte de arriba. Un rosita no estaría mal porque, bueno, tiene que combinar con la heladera violeta. Así que no estaría mal ese color. Y con estos muebles, pues, haríamos lo mismo. Podríamos ponerlo blanco, podríamos ponerlo rosita. Del color que ustedes prefieran, entre comillas, vender. Ok, acabo de buscar en internet cuál es el color en tendencia de este año. Y supuestamente, por lo que dice acá Google, dice que el baby blue, el azul cielo, azul bebé, es uno de los colores estrella del año 2024. Porque dice que es favorecedor, fácil de llevar y de combinar también. Así que voy a cambiar prácticamente todos estos muebles a azul, celeste, todos esos colores que supuestamente se usa en este año 2024. Bueno, la exhibición de cocina más o menos me quedaría así. Traté de cambiar los colores más azules posible que se pueda cambiar. Pero yo lo combiné con un marrón que me parece que queda súper genial. Ahora vamos a pasar a la zona del living y vamos a tratar también de crear un comedor para que no quede solamente un living. Así que esto no va acá, vamos a sacarlo. Y para mi living yo voy a usar esta mesa, esto y esto. Vamos a cambiar la pared de color naranja. Ok, ya cambié y acomodé un poquito y recuerden que como la tendencia es supuestamente el azul y el celeste, pues hice la silla de color azul y las combiné con el marrón porque esa es la combinación que yo elegí. Recuerden que esto es a gusto. Lo mismo voy a hacer con la mesa y la parte de arriba lo más azulcito que se pueda combinar. Celeste. Perfecto. Vamos a poner ahora los sillones. Este cosito acá arriba no se puede poner azul. No. Entonces cuando no encontramos el azul o le ponemos marrón o le ponemos blanco, el color que ustedes quieran. Que el blanco vieron que combina con todo. Esto no va acá, así que vamos a sacarlo. No vendemos cuadros ni adornos, sino que estamos vendiendo muebles. Esto nunca supe qué es, así que lo voy a sacar. Y si es una mesa, pues no gusta mucho. Podemos poner esta tele acá o podemos poner esta tele acá, donde a ustedes más les guste. Yo para exhibir lo voy a poner de este lado. Recuerden que tenemos más sillones con otros diseños. Aquí vamos a cambiar el piso blanco y vamos a armar nuestro comedor para exhibir. Tenemos una y dos mesas. Esta la podemos dejar blanca, o sea, vendemos dos colores. Tenemos las sillas. Por el momento voy a dejar dos sillas. Después las que quieran comprar, pues están dentro del depósito. Vamos a cambiar el color. ¡Me encanta! Y estas vamos a poner celestes con marrón. Le podemos poner algún que otro adornito a la mesa si quieren, no sé, colocarle esto aquí. Pero el adornito, recuerden, no se vende. Supuestamente lo que se vende son los muebles, porque estamos haciendo nuestra propia tienda de muebles. Ahora vamos a pasar súper rápido arriba para exhibir nuestro dormitorio. Así que abrimos. Y tenemos un placar por acá. Y tenemos otro placar que me parece que está en el piso de abajo. Sí, exacto. Está en el piso 2. Aquí estaría el otro placar de la habitación. Así que vamos a ponerlo como por acá. Esto no va. Se guarda, se va. Se archiva. Y ya saben, los colores pueden ser, pues, uno para niño y otro para niña. Así que eso es a elección, ya lo saben. Y bueno, gemitas, así me ha quedado entonces el exhibidor de baños. Espero que les guste mucho. Intenté hacer una combinación de marrón, azul, blanco, pues, ahí, para elegir ahí. Así que espero que les guste. Y después tenemos la parte de la habitación que me gusta mucho cómo me quedó. Me súper encanta. Y la parte, pues, de las camas, que solamente vienen dos camas. Así que mucho no hay para mostrar. Solamente que vendemos dos tipos de cama. Esta o esta. Hay para elegir esas dos por el momento. Hasta que no abra definitivamente la tienda de muebles oficial de Avatar World. Pues, estos son los dos únicos modelos que podemos encontrar hasta el momento. Luego, pues, la cocina ya la conocen. Me ha quedado así. La verdad es que también se puede pasar por aquí atrás y caminar y bla, bla. Para ver y observar todos los detalles. Así que me súper encantó. Y aquí, pues, tenemos el comedor para elegir las mesas y las sillas que más les guste. Y luego, por acá, tenemos, ya saben, la sala de estar o el living. Que no sé por qué este me quedó blanco. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué está así? ¿Por qué este sillón me ha quedado diferente? Que no sé. Ok. Lo voy a acomodar ahora. Error de edición. Pero, shh, no digan nada. Y bueno, gemitas, así me ha quedado este puesto de muebles. Espero que les haya súper gustado. Si te gusta mucho esta idea, déjame tu like ya mismo para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. Y obviamente, puedo llegar a colocar esto por aquí. Y también podemos llegar a colocar esto por acá. Queda súper genial, ¿verdad? Obviamente, esto último que acabo de colocar es edición. Pero esto no es edición. Esto es todo verdad. Lo que yo he hecho es todo verdad. Antes de despedirme, quiero invitarte a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Ya que muchas gemitas se están uniendo día a día a mi canal. Y les súper agradezco que elijan mi canal. Gemitas, ha llegado el momento de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.